Si, no encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que hablen por mí Si, el tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir Tratemos de nuevo ¿Quién tuvo la culpa? No lo dejes morir No lo dejes morir No lo dejes morir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir Ni palabras para decir Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra No hay cielo que cubra No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir ¡Y nada se parece a ti! Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir no bastará No hay cielo que cubra lo que siento por mí